Putin se reúne con Al-Assad en Siria. Viaje sorpresa del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Siria. Primera visita desde la intervención rusa en la guerra. Ante el presidente sirio, Bashar al-Assad, el jefe del Kremlin se dirigió a las tropas rusas en la base aérea rusa en Hamimín, en la provincia costera de la Taqiyah. Celebró la derrota yihadista. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que comiencen a retirar las tropas rusas de Siria a su base de operaciones. La patria les espera, amigos. Buena suerte, gracias por su servicio. Ya hemos creado aquí y mantendremos permanentemente dos de nuestras bases, en Tartus y aquí en Hamimín. Así que si los terroristas vuelven a atacar, les golpearemos con una fuerza que nunca antes habrán visto. El miércoles pasado, Putin anunció la completa derrota del Estado Islámico en Siria al ser destruidas las últimas posiciones yihadistas a ambos lados del río Eufrates.